de Noticias S.I.N. contra los diversos proyectos legislativos que podrían coartar la libertad de expresión. Una comisión de notables designada por el presidente Abinader que incluye a varios directores de periódicos y destacados periodistas se apresta a comenzar sus trabajos para elaborar una propuesta de adecuación de la ley de expresión y difusión del pensamiento. Jessica Soriano está en directo desde el sector Bellavista con más detalles. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Para miembros de la comisión consultiva es necesario reformular la ley 6132 sobre libertad de expresión para contar con una pieza moderna. Que no haya una angurria excesiva por querer castigar a la gente para que no use las redes sociales. Es decir, las redes sociales, tal como lo dice el propio constitucional, es tal vez la instancia más directa donde la gente puede ejercer ese derecho consagrado en la Constitución. El mismo decreto establece que la comisión puede y debe, yo pienso, debe buscar otras opiniones, generar todo diálogo necesario para que en nuestro país exista una legislación clara que permita y que auspice la libertad de expresión. El destacado periodista Percio Maldonado y miembro del equipo que tendrá a su cargo los trabajos de la pieza legislativa, considera que deben de ser retirados del Congreso y suspendido los proyectos de ley sobre ciberdelincuencia, el que regula la protección al derecho a la intimidad y el honor, que ha sido el más controversial, así como el de propaganda y la publicidad del Estado, hasta tanto la comisión termine de hacer sus recomendaciones. Al país les conviene no tener esa dispersión de leyes, porque cuando tú tienes tanta dispersión, se hace difícil incluso la aplicación. Este jueves la sociedad interamericana de prensa mostró su preocupación, por lo que considera un auge de proyectos antilibertad de prensa en el país, y recordaron la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló siete artículos de la ley 6132 que criminalizaban los delitos de difamación e injurias en casos de interés público. Me parece que al presidente se le están yendo las cosas de las manos, y quiere tener el tema, precisamente tenerlo en el tapete para desviar la atención de lo que está pasando, porque hay otros proyectos aquí en el Congreso, ¿por qué no vamos a trabajar con eso? La creación de una comisión afine a los medios de comunicación, en modo alguno puede dañar, porque lo que lo está haciendo es partícipe de un proceso de reforma. Desde este jueves quedó iniciado el plazo de tres meses que tiene la comisión para presentarle al presidente Abinader el borrador final con las modificaciones tendentes a una nueva propuesta de ley. Es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Y precisamente, ¿cree usted que con la comisión oficial designada para estudiar varios proyectos se podrá eliminar la amenaza de una ley mordaza? No olvide responder con el hashtag Opina S.I.N. y como siempre le pedimos que lo haga con respeto, sin injurias ni difamaciones. Ante las críticas a los partidos políticos por las actividades proselitistas antes del periodo de precampaña, el expresidente de la Junta Central, Roberto Rosario, consideró este viernes que el presidente Abinader fue el primero en iniciar de manera prematura las actividades proselitistas. El también miembro de la Fuerza del Pueblo insistió que muchas de las actividades públicas del gobernante tienen características proselitistas, así como la elección de precandidatos de al menos un partido de oposición. El presidente de la República se enlugramentó el 16 de agosto, pero se le olvidó que ya él era presidente y creyó que él seguía siendo candidato y siguió haciendo campaña. Por tanto, tenemos que desde el gobierno, el presidente de la República continuó como candidato y desde la oposición, uno de los partidos, seleccionó precandidato. En esa circunstancia ya es tarde para que la Junta pueda cortar esa campaña de tiempo. Al ser entrevistado en el programa El Despertador, el exfuncionario indicó que la promoción de candidatos a destiempo no es exclusiva de República Dominicana y puso de ejemplo a los Estados Unidos. Bueno, y cambiando de tema, en una decisión histórica, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó este viernes con el voto de su mayoría conservadora y pese a protestas multitudinarias el derecho al aborto que estuvo vigente durante casi 50 años, con lo que abre la posibilidad de que varios estados prohíban la interrupción del embarazo. El presidente Joe Biden calificó el fallo del máximo tribunal como un día triste para la Corte y para el país. En esa leanza informativa latinoamericana, Juan Camilo Merlano tiene el reporte en exclusiva desde Washington. Adelante. Durante 50 años, Estados Unidos reconoció el derecho de las mujeres de acceder al aborto hasta el día de hoy. La Corte Suprema de Justicia derogó la sentencia de 1973, Roe v. Wade, al analizar una demanda en el estado de Mississippi que buscaba prohibir el aborto luego de las 15 semanas de gestación. En términos prácticos, lo que pasará ahora es que quedará bajo la determinación de cada uno de los estados definir si quieren prohibir el aborto o incluso criminalizarlo. Según expertos, a partir del día lunes, cerca de 26 estados en el país establecerían leyes restringiendo o prohibiendo el acceso al aborto para las mujeres. En términos prácticos, lo que quiere decir es que, por ejemplo, una mujer en un estado donde esté prohibido el aborto, en Arizona, quiere practicarse uno, tendrá que viajar hasta el estado de California para practicarse un aborto. Dicen los expertos que no se va a acabar el aborto, que lo único que va a pasar es que se le va a hacer más costoso a las mujeres poder acceder a un procedimiento de este tipo e incluso va a ser más riesgoso para ellas. Reacciones desde ambos bandos, tanto desde grupos conservadores como del Partido Demócrata, particularmente por parte del presidente de los Estados Unidos, quien asegura que se le está arrebatando un derecho constitucional, en este caso a las mujeres. Por parte de sectores republicanos aplauden la determinación de la Corte Suprema de Justicia y una división que se ve también aquí al frente de la sede de la Corte Suprema con grupos que están de acuerdo con la determinación de la Corte y otros grupos de minorías que dicen que se debe respetar el derecho de la mujer a acceder al aborto. Información desde Washington, Juan Camilo Merlano, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica felicitó a la Suprema Corte estadounidense por el fallo que elimina la protección del derecho al aborto. El presidente de la entidad, Feliciano Lassen Custodio, señaló que esta es una victoria no solo para la comunidad de fe, sino para el mundo y sobre todo para la familia que está en un estado de letargo y necesita ser fortalecida. Indicó que países como la República Dominicana, que con frecuencia imitan a Estados Unidos, deben tomar en cuenta dicha decisión y trabajar en una cultura de respeto a la vida. Una otra información fue captada en video el momento en que una mujer golpea violentamente a su hija menor en el municipio Gaspar Hernández, en la provincia de Espaillat. El audiovisual que llegó a nuestro chat de denuncias observa a la niña vestida de azul en momentos en que es blanco de manotazos en la cara y patadas en el cuerpo mientras permanece acostada en una cama junto a su agresora. También se escucha a la madre decir, así es que tú quieres que yo la maltrate, pues vamos a maltratarla entonces, vamos a tratarla como tú la tratas, que no le das comida. Increíble. Bueno, y al cumplirse este viernes tres semanas desde el comienzo de los patrullajes mixtos contra la delincuencia, los residentes de barrios populares demandan que los operativos se realicen en zonas estratégicas y de manera regular, mientras las autoridades aseguran que el programa ha permitido decomisar unas 120 armas de fuego y más de 100 kilogramos de distintas drogas. Sandy Cuevas nos tiene la información en directo desde Capotillo. Buenas tardes, Sandy. Gracias, efectivamente, los operativos que han contado con equipos de aire, tierra y agua han permitido la detención de más de 1.900 personas, de las cuales 243 estaban en flagrante delito, según la policía. La fuerza de operación conjunta han sido realizadas bajo la observancia de los preceptos del Estado Social y Democrático de Derecho. Hasta ahora, nadie puede decir que se violentaron los derechos fundamentales de los ciudadanos. No. Según el informe policial sobre el balance del programa puesto en marcha día después de que un comando armado asaltó un camión de valores en una estación de gas en Santo Domingo Este, los patrullajes mixtos permitieron retener 600 vehículos cuyos conductores no poseían la documentación necesaria. En un momento, las fuerzas policiales se vieron desbordadas por la presencia de miembros del crimen organizado que estaban utilizando armas largas de un gran poder de fuego. Pese al optimismo mostrado por la policía, residentes de Capotillo, donde se ha realizado este tipo de patrullajes, piden a las autoridades que los operativos sean constantes a fin de detener los atracos. Deben hacerlo con más fuerza a ver qué es lo que es, porque aquí mismo hay una delincuencia muy fuerte. La delincuencia está demasiado adelantada y eso hay que tratar de controlar la delincuencia porque cuando sale una gente a buscar su comida para la calle, el tigueraje lo que trata es de atracar al otro. Los representantes de los cuerpos catrenses pidieron a la población estar tranquilos ya que trabajan supuestamente 24 horas para preservar la seguridad nacional. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. Todos los organismos de seguridad del país están preparados para enfrentar cualquier amenaza por parte de bandas armadas procedentes de Haití. Así lo aseguró este viernes Luis Lee Ballester, director del Centro de Comando y Control C5I del Ministerio de Defensa. La República Dominicana puede estar tranquila y nuestra población puede estar segura de que nosotros trabajamos 24 horas, 7 días a la semana para mantener en alto la defensa y seguridad de la nación. Igualmente, como lo hemos hecho en este operativo conjunto, donde la acción preventiva ha sido fortalecida. Lee Ballester llamó a la población a estar tranquila, a que los cuerpos militares trabajan para garantizar la seguridad. El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo anunció este viernes que el proyecto de Mujeres Verdes cambiará su nombre para honrar al venecido ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. El grupo recordó que Jorge Mera estuvo comprometido con el saneamiento del río Sama. El Consejo busca crear una empresa con carácter de asociación, gestionada por mujeres para la recolecta de plásticos, la cual generará alrededor de 50 empleos para las féminas. El diputado Orlando Salvador Jorge Villegas dijo esperar que el legado de su padre continúa a través de la organización ambientalista. Parte del legado que queda de su gestión y de su vida puede ser continuado a través de organizaciones como el CODES, en proyectos como este que está presentando hoy aquí en el río Sama. Y que ahora con más fuerza, con más vigor, con más entusiasmo, pues se puedan seguir desarrollando distintos proyectos para la protección de nuestro medio ambiente. El grupo ambientalista destacó que Jorge Mera apadrinó el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo como parte de su intención para desarrollar programas de rescate y saneamiento a los Sama. Nos vamos ahora a Puerto Rico, donde las autoridades capturaron a un hombre que ultimó a su expareja y al hijo de la mujer en un crimen que ha conmovido a la isla. De la excelencia informativa latinoamericana, Silvia Verónica Camacho nos amplía desde San Juan. Me dice, tío, cuando vengas para acá otra vez, te cocino de nuevo, nos cocinó, nos hizo una comida bien buena y mira, fue como la última cena. Esa fue la última vez que Juan compartió con su hermana, Yomara Torres Caray, quien fue asesinada junto a su hijo menor de edad, Pedro García Torres, presuntamente por la pareja de la fémina en los últimos cuatro meses, identificado como Billy Rosario Trinidad. Cariñosa, bien linda, bien linda, de verdad, un corazón lleno de mucho amor. El doble asesinato ocurrió en la noche del miércoles en la residencia de las víctimas, ubicada en el sector Salchichón del municipio de Caguas, luego que la pareja alegadamente sostuviera una fuerte discusión. El cuerpo de Yomara estaba en el exterior de la residencia, mientras que el de su hijo estaba a 15 pies de distancia en el área del balcón. Hacían días estaban discutiendo y problemas, y creo que el lunes también él creo que le dio y todo, y la cogió por el cuello. El auto de Rosario Trinidad, un Mitsubishi Mirage color blanco del año 1994, fue ocupado a 12 minutos de la residencia del hombre en el municipio de Guaynabo, y es que el individuo acudió a su casa, buscó un bulto y luego desapareció. En el interior del carro se ocupó un celular y un arma neumática estilo gotcha. De hecho, el sospechoso, quien tiene portación de armas vigente, posee antecedentes penales del año 2008, por otro caso de violencia doméstica contra otra pareja. En tanto, el padre del menor asesinado clama por justicia. Yo quiero que lo pillen, que no den por el que yo quiero justicia. Silvia Verónica Camacho, Noticentro. Bueno, y les recordamos que usted puede seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba SIN 24 horas, donde podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. No le cambio, ya volvemos. En breve, por segundo día consecutivo.